Este es, esta es la noticia del día. El detonante. Que no está relacionado con un futbolista, con un director técnico, a la espera de un par de partidos que abran la fecha 19. Nada tan fuerte como esto en nuestro fútbol. Federico Beligoy echó a Diego Aval. Sí, yo diría la AFA echó a Diego Aval. Porque la AFA tomó la decisión institucional de prescindir de él. ¿Vos decís que no es una decisión de Beligoy sino de Tapia? Yo digo que es una decisión que tomó la AFA institución. Y te voy a decir quién lo afectó a esta cuestión. La AFA institución no toma decisiones. La toma, bueno. Un ser humano. Un ser humano que debe ser Tapia. El VAR. Tapia, recursos humanos. El tema es que... Beligoy en este caso es un funcionario. No, a medida que el gerente de recursos humanos de la AFA echó a Aval. Le mandó el telegrama, como nos mandan a nosotros. El recursos humanos de AFA le mandó el telegrama a Diego Aval, a los 51 años, diciéndole usted... Cese a sus servicios en la AFA. A los 48, el árbitro... Esta es la razón que dan formalmente desde AFA. Despedimos a Aval y por mayoría de edad... Sí. Escuchá, Horacio. A los 48 años, los árbitros deben terminar sus funciones. Y Aval ya llevaba tres años fuera de eso. Luego de reiterados errores, y sobre todo, estos últimos, se decidió dar de baja por mayoría de edad. Quiere decir... Lo que es, entre comillas, mayoría de edad, es mala praxis. Este es el verdadero motivo. Quiere decir que sí. Cometí este error brutal a los 47 años. No, no, perdón, Horacio. ¿Sabés qué cumplió? El sábado después del partido, cumplió 48. El domingo cumplió 49. El lunes cumplió 50. Y ahora cumplió 51. Entonces, por eso lo echaron. ¿Te das cuenta? Yo quiero decir algo, que esto está fundado en la idea de que los árbitros se retiren a los... Antes de decir, creo que a los 45 en algún momento. Sí, antes era 45. 45, que se retiren porque, lógicamente, un tipo de 45, 48 años, con lo que tienen que correr en la cancha no están. Pero en el VAR pueden estar hasta los 70 años. Sí. Y en el VAR no se tienen que mover, tienen que mirar la jugada. Y acertar. Y cuanto más saben, más experiencia tienen, más saben para esto. Quiero decir que este hecho... Esto demuestra, además, que el VAR no es una acción tecnológica. Que depende, nada más que de los tipos que tardan. De criterio. Pero esto lo potenció que esté la crem de la crem del arbitraje del mundo aquí en Argentina. No es menor que se esté jugando un mundial en la Argentina y que la imagen de quienes conducen el arbitraje del mundo hayan visto este desquicio arbitral. Yo plantearía dos o tres temas. Primero, acá hubo un partido que disparó para todos lados. Para vos decir que acá lo han visto los árbitros, sin estar acá los árbitros hubiese llegado tranquilamente a FIFA porque es un error cobrar un offside de un córner encima teniendo VAR. Segundo punto relacionado con este. Hay un gran perjudicado que es gimnasia, un beneficiado que es Sarmiento. Que se ha planteado o que he escuchado particularmente en estas horas. Que se juegue el partido de nuevo. Error. Yo lo dije. No, pero ¿sabes por qué? Mirá si gana Sarmiento, Horacio. ¿Eh? Mirá si gana Sarmiento. Un día le sacaste dos puntos a gimnasia y al día siguiente le sacaste el puntito. El juego.